Música Música Acachau en mi santojo, viejos rungos, doña Elfín Madura, larga y calor, larga robar mi guillín Música Tiene que ver en el campo los caminos de tosán Y el corazón en mi pecho parece santo Un ángel me acelaba por medio del cariño A lo de dentro una chuña grita vener que rachar Música Me bajo de un sombrero dulce me puse a cantar Un mateo bailo, otro bien de mi dichas a contentar Música Mi madre se había admirado en cocinar para mí Empanadas y tamate con chopito y con aquí Música 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 Música